Hola a todos y todas, hoy os traigo un libro, un vídeo de una review, en este caso es de este libro de Abraham Lincoln, cazador de vampiros, de Seth Graham Smith, como veis ahí es el autor del Veselo de Orgullo y Prejuicio y Zombies, es de la editorial Books for Pocket y bueno, como siempre voy a leeros la reseña que dan y os voy a dar mi opinión. La reputación de Abraham Lincoln se basa en haber salvado a su país de los estragos de la secesión y en la abolición de la esclavitud, pero su heroica lucha contra las fuerzas del mal, contra los vampiros, los no muertos, ha permanecido oculta durante cientos de años, hasta que Seth Graham Smith, célebre autor de Orgullo y Prejuicio y Zombies, descubrió el diario secreto de Abraham Lincoln. Usando ese asombroso documento como guía, Graham Smith ha reconstruido la verdadera historia del prócer estadounidense, revelando los terribles secretos tras la guerra civil y enlojándolos sobre el papel de los vampiros en el nacimiento y desarrollo de Estados Unidos, así como el momento en que estas terroríficas criaturas casi acaban con el país. Bueno, como podéis ver ahí, me había costado 10 euros en la FNAG, tiene 443 páginas, a mí es un libro que se me ha hecho súper ameno, me lo he leído en nada, no sé si será cierto o no, porque no he investigado sobre ello, pero es un libro que te engancha de principio a fin. Si te gusta la historia, este libro te va a encantar, porque hace trazos sobre la historia de Estados Unidos mientras estuvo Lincoln y también nos cuenta historias verídicas de cuando él era pequeño y de su juventud mientras iba creciendo. Además, nos cuenta una parte secreta, por así decirlo, de Abraham Lincoln, que le influyó bastante en su carácter y en su forma de ser. Desde luego, un libro totalmente recomendable, tanto si os gustan los libros de historia como si os gustan los libros de intriga o de thriller. Deberéis leerlo, de verdad, son capítulos cortos, no muy largos. Están escritos de una forma sencilla. Los podéis leer sin saber absolutamente nada de historia, como un libro de ficción totalmente. Y bueno, lo dicho, totalmente recomendable. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.